Bueno, vamos a revisar esta primero parece que esta integral ya la habíamos hecho, ¿verdad? ¿verdad? Recuerdan entonces en este caso el problema de esta impropia está en el límite superior entonces sería el límite cuando t tiende a a pero por izquierda ¿verdad? De la integral de 0 hasta t de a cuadrado menos e cuadrado x cuadrado entre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado de x entonces me llevo la integral ¿Qué técnica aplicarían para calcular esa integral? ¿La solicitación? ¿Correcto? ¿Qué sustitución, por cierto? Creo que es seno Ajá, pero si me dice completo la sustitución ¿x igual a qué? ¿Solo a seno? No, a a por seno Ajá, correcto a por seno de teta de x es a de teta armo el triángulo esto es teta esto es x esto es a esto es a y este lado es a cuadrado menos x cuadrado entonces tenemos a cuadrado menos e cuadrado x es a cuadrado seno cuadrado de teta sobre a coseno a coseno, correcto que es radical ¿verdad? me comí el diferencial por a coseno de teta ¿sí? entonces este se va con este voy a sacar el a cuadrado es 1 menos e cuadrado sobre 2 1 menos no va a caber todo eso ya sé seno cuadrado de teta de teta ah ese es un medio no va olviden este ahora cambio el seno cuadrado por la identidad que corresponde 1 menos coseno cuadrado de teta 1 no de dos teta la del ángulo doble 1 menos coseno de dos teta sí eso entonces t cuadrado sobre 2 1 menos coseno de dos teta de teta a cuadrado de teta de teta ahora sí entero a cuadrado por esto es teta e cuadrado sobre 4 seno de 2 teta más e y regreso regreso al cambio al cuadrado de aquí es un seno inverso de aquí entre a y este es e cuadrado sobre 2 seno por coseno ¿verdad? el ángulo doble entonces seno está entre este y coseno está entre este o sea que me queda x raíz de a cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado más e ya tengo la antiderivada ya lo habíamos hecho antes ¿verdad? también regreso a la impropia entonces esto es límite cuando t tiende a por izquierda de cero hasta t evalúo entonces cuando evalúo en cero fíjense este cero se anula todo y seno inverso de cero es cero así que en cero no hay nada solo me queda en t prácticamente es la misma expresión solo cambiando de variable cambio la x por t aquí y aquí ahora evalúo si evalúan aquí ha faltado una x si evalúan aquí la esto es cero si evalúan aquí la queda pi medios esto me da como resultado entonces a cuadrado dos menos e cuadrado entre dos bueno pi sobre cuatro este es el valor al cual converge por tanto concluyen converge ¿teca? ¿alguna pregunta? jóvenes ¿podría repetir lo del seno que del ángulo doble para ahí hacer el cambio ah cuando aquí y como aquí me queda seno de dos teta eso es dos seno coseno entonces un dos hace que este de cuatro pase a dos y de ahí tengo seno por coseno el seno es x entre a y coseno este el radical sobre a entonces me queda una cuadrada en el denominador por eso ah ok gracias 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 ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Puedes explicarme dónde sacó el e al cuadrado sobre 2 de la parte de arriba de esa misma página? Vamos a ver. ¿Dónde hizo la cantidad? ¿Correcto? ¿De dónde salió este? El sobre 2. Es que cuando vimos potencias de funciones trigonométricas, yo les dije que siempre que vieran un seno cuadrado o un coseno cuadrado, usaran la identidad. En el caso del seno, 1 menos coseno de dos veces el ángulo entre 2. Y si fuera coseno, lo que cambia es que es más. 1 más coseno de dos veces el ángulo entre 2. Eso, nada más. Por eso me aparece esta identidad. Link, puede poner la página anterior, por favor. Voy, solo, no sé si el compañero, si se acuerda de la identidad. Si no, se la escribo aquí para que quede. De todas formas. La identidad es que el seno cuadrado, en este caso de teta, es 1 menos coseno de dos teta sobre 2. Esa es la identidad. ¿Compañero? Muchas gracias, licenciado. Todo claro. Compañera, ahora sigo hoy con usted. Cuénteme. ¿Me decía? Antes había una compañera que me hizo una pregunta y yo le dije que iba a esperar. Ah, no, solo que pusiera la página anterior, por favor. Con respecto a esta, solo una última duda. Ya después de que operó 1 menos e al cuadrado sobre 2, que le queda 2 menos e al cuadrado sobre 2. Porque al multiplicarlo con el coseno, solo le queda e cuadrado sobre 2. Eso no. Ah, porque es que el número, este e al cuadrado, lo multiplico por 1. Sí, y ese está abajo. No, ese es el que está sumado aquí. Y después el e al cuadrado entre 2, lo multiplico por el coseno y es el que está aquí. ¿Se fijó? Aquí, solo son dos términos. Entonces, tendrían que haber tres números aquí, ¿verdad? Bueno, aquí hay dos. Bueno, mire, aquí hay dos y aquí está el tercero. Ah, ok. ¿Sí? Ya. ¿Puedo regresar a la página anterior? Sí. Aquí está. No sé si tenía alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Está. Sí. No sé si tenía alguna otra pregunta. No sé si tenía alguna otra pregunta ¿sabes? Sí. seno inverso, le quedaba pi medios. Ah, porque me queda seno inverso de uno. Es por la opción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lick preguntó a un compañero que por qué daba cero, pero no especificó si dónde. Bueno, me imagino que se refiere a esa parte. Porque si reemplazo la, si reemplazo el cero aquí, esta T anula todo. Y si reemplazo el cero en el seno inverso, el seno inverso de cero es cero. Y de ahí, cuando reemplazo a, me queda a cuadrado menos a cuadrado. Al evaluarlo. Entonces esto es cero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? 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 ¿Algo más jóvenes? ¿No? ¿Nada? No. Vamos a revisar el otro. Vamos a revisar el siguiente. No sé si lo intentaron este. Miren, este siguiente, el único inconveniente que tiene es saber partir la integral. Eso es lo más difícil. Porque la integración no es tanto, ¿verdad? Voy a quitar la condición. Como sé que la tengo que integrar. Yo sé que la integral no debería darnos dificultad. Pero la cuestión es determinar dónde dividir porque debemos asegurar un valor entre A y B. Entonces, no sé qué prefieren hacer. Si pensar primero en el valor que está entre A y B, que seguro que está entre A y B, o pensar en la integral. ¿Qué prefieren primero? Mejor el valor que está entre A y B. Ajá, dígame. ¿Cuál será el valor que está entre A y B? A más D entre 2. Correcto. ¿Cómo te llamas el valor? No sé, pero ahí hay una síntota, ¿no? No. No. Un valor intermedio. Valor intermedio, sí. El valor intermedio, correcto. Ahí mero. 1 3 0 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 entonces ya vamos a partir la integral entonces la integral la vamos a la vamos a partir de A A más B sobre 2 más integral de A más B sobre 2 A B miren ahora pasamos a la integral ¿cómo integrarían eso? ¿cómo integrarían eso? tendrías que hacer la multiplicación interna de la raíz me edito otro camino bueno, si lo multiplica llega, fijo pero piensen en en algo diferente o sea, si lo multiplica sí, va a funcionar pero hay algo hay algo más recuerden ¿qué les dije que deberían hacer? cuando tenían expresiones así yo les dije algo un tip un cambio de variable cambio de variable ¿qué cambio de variable sería usted? de toda la raíz no creo sustitución no ¿qué sustitución? espéreme creo que no me acuerdo y luego llega a fracciones parciales no fracciones parciales es imposible porque hay un radical Lick intentamos multiplicar y completar al cuadrado para que quede x menos más a por b elevado al cuadrado y eliminar el radical por ahí ya vamos llegando usted dijo de todo lo que dijo dijo algo sumamente importante completar el cuadrado correcto vamos a completar el cuadrado recuerden ustedes ven un radical y ven un polinomio de grado 2 porque ya notaron que es de grado 2 dentro automáticamente el único camino que su mente debe seguir es completar el cuadrado eso es lo primero una vez que usted completa el cuadrado decide entonces vamos a la siguiente parte ¿cuánto vale h? porque con h encuentro k céntrense ahora solo en el polinomio de grado 2 ¿cuánto vale h? h es el vértice ¿verdad? acuérdense la componente en x del vértice recuerden hay algo que tal vez se les se les escapó o tal vez no lo recuerdan la componente en x del vértice es el eje de simetría que significa que el vértice o la componente en x es el punto medio de los interceptos en x o sea que si un intercepto en x es a y el otro es b este a fuerza es a más b sobre 2 y ya tengo h ¿quién es k? k es reemplazo esto en la parábola o sea a más b entre 2 menos a por b menos a más b sobre 2 ¿qué me va a quedar esto? este me queda b menos a entre 2 y este me queda 2b menos a menos b o sea b menos a entre 2 o sea cuadrado y aquí un 4 cheque ahora de x raíz voy a colocar la completación si se fijan el coeficiente principal es menos x cuadrado perdón dije coeficiente principal es menos 1 entonces esto me quedaría de la forma b menos a sobre 4 al cuadrado menos x menos a más b entre 2 a la 2 ¿estamos bien? ahora recuerden que fórmula se parece a la expresión que tengo ahí ¿qué fórmula se parece a esto? número al cuadrado menos variable al cuadrado porque ¿cuál? la del seno ¿cuál seno? x igual a seno a teta míralo bien mire bien aquí miren bien esta integral necesitaría este una sustitución trigonométrica pregunto creo que es directa es directa correcto ¿cuál es? si no me recuerdo el logaritmo o logaritmo mire mire el radical que está aquí imposible que sea logaritmo es el seno el seno ¿pero qué seno? seno inverso ahí está entonces la fórmula me quedaría seno inverso de esto entre la raíz de este número entonces hago mi álgebra de acá y tengo seno inverso de 2x menos a menos b entre b menos a más c miren por lo que les decía la integral no es la gran cosa ¿alguna pregunta? ojo siempre tienen que andar atentos ¿verdad? la integral que se van a enfrentar porque a veces nos divagamos en hacer algo grandioso y era directa entonces voy a dejar un ratito la antiderivada por aquí tendríamos esta es toda la condición tendríamos lo siguiente límite cuando t tiende a por derecha miren derecha de a de la integral de t a más b entre 2 de x sobre esto más límite cuando cuando z tiende a b pero por izquierda de la integral de a más b sobre 2 a la z de x raíz de x menos a b menos x ahora sí reemplazamos límite límite t tiende a por derecha pueden necesitar dos veces evaluado de t a más b entre 2 más límite cuando z tiende a b por izquierda de esta expresión evaluada de a más b entre 2 a z entonces qué pasa cuando evalúan en a más b aquí en a más b entre 2 qué me queda jóvenes qué pasa cuando evalúan cero ajá queda cero sí bueno entonces como en ambos casos tengo el mismo límite y la misma función me llevo esta cosa qué me va a quedar bueno voy a quitar este en este caso el límite superior el límite inferior es el único que queda verdad entonces este va a ser t pero va a ser negativo pero es menos y aquí el inferior es el que se hace cero entonces quito la evaluación y este z recuerden si uno de los dos les de infinito ya nos siguen entonces si lo evalúan en a si lo evalúan en aquí tengo dos a menos a menos b que me queda a menos b entre b menos a ajá y eso es igual a uno 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 seguro bueno sería pi medio no ajá pero que queda a menos b entre b menos a si o sea es que abajo saca sacaría el negativo ajá y que queda como resultado pues no me ha dicho ajá sería positivo pi medias pero ya evaluado pero que queda a menos b entre b menos a imagínense que ya me dijo el fin y no me ha dicho el intermedio menos uno menos uno correcto sin inverso de menos uno es menos pi medios y el menos de afuera más pi medios lo mismo acá mire cuando evalúa b tiene 2b menos a menos b eso es b menos a verdad b menos a entre b menos a es uno sin inverso de uno pi medios y esto al final es pi este es el valor de la integral impropia y concluimos converge cheque alguna pregunta hasta acá preguntas preguntas esta era una integral impropia de tipo 2 si del tipo 2 aquí tengo uno más bueno tengo dos ya lo digo me encontré una y la otra donde buscando aquí está la otra tengo dos más para que cerremos esto este es como quien dice preparándome para para el examen sería el número 7 ¿verdad? si no me equivoco de 0 a infinito de e a la menos 1 sobre x sobre x al cubo de x esta es una si quieren mediten mediten esa salgamos de esto primero luego tengo tres bueno una dos más dos más tengo al final un salgamos de esto un salgamos de esto se me acaban de multiplicar las integrales, encontré otras bueno, entonces identifican que tenemos los dos tipos ¿verdad? en esta misma hay tipo dos por el cero y tipo uno por el infinito, entonces hacemos una partición, ¿dónde le gustaría que tomáramos la partición? ¿de cero hasta dónde? uno uno, es el número más fácil de evaluar ¿están pensando en la integral o todavía no? porque esa es la segunda parte entonces voy a evaluarla límite cuando a tiende a cero por derecha de la integral de a hasta uno de e a la menos uno entre x x al cubo de x más integral más el límite cuando t tiende a infinito de la integral de uno hasta t miren ahora sí voy con integral esta es nueva creo que esa nunca la habíamos revisado por eso me gustó ¿cómo integran eso? ¿qué hacen? por partes no se puede sí por partes pero directamente por partes o si es un cambio de variable en menos uno sobre x menos uno sobre x ajá correcto para que después aplique la tabular y después solo permítanme un segundo jóvenes permítanme un segundo disculpenme gracias disculpen entonces me dijeron primer cambio de variable W igual a menos 1 entre X el diferencial que queda 1 sobre X cuadrado ajá 1 sobre X cuadrado de X entonces ¿qué me queda esto? integral de vamos a ver, voy a colocar algo y ustedes me dicen si sí o no así queda no no sería correcto, falta un menos cheque falta el menos porque 1 entre X es negativo W que es el único que tengo aquí estamos bien entonces si quieren ese menos para no perderlo lo pueden meter ahora por ahí escuché que me habían sugerido algo ¿qué se llamaba? ¿o qué era? la integración por partes correcto, integración por partes pero ¿hacemos integración por partes así nomás o cómo? tabular tabular es más rápido en balos entonces menos W E a la W menos 1 0 E a la W E a la W sabemos que esta lleva un más un menos aquí ¿qué nos queda? E a la W menos W más 1 ¿verdad? más E ¿estamos bien? y ahora retornamos 1 entre X y este es 1 sobre X más 1 ¿estamos bien? más E ahora vamos con la integración Lik Lik en la parte de atrás solo sacó de factor común en el E de W ¿está? eh sí podría regresar un momento después voy ahorita regreso si quiere porque dale dale ajá gracias Lik Lik cuando hace la sustitución de W ¿por qué le queda menos W por E a la W? ¿cómo? 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 ¿por qué le queda menos W por E a la W? ah aquí mire fíjese menos 1 y más 1 ¿está viendo aquí abajo? tal vez no no en la sustitución dice él ¿en cuál sustitución? ah aquí sí ahí ah porque tengo de X entre X cuadrado es el diferencial y de ahí lo que me queda es 1 entre X acá pero 1 entre X es negativo W fíjese acá sí 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 ya cheque pero vamos a ver qué nos queda primero límite cuando A tiende a 0 por derecha esta expresión evaluada de A a 1 más el límite cuando t tiende a infinito esto evaluado de 1 hasta T entonces creo que si cabe si le evalúo cabe cuando cuando le evalúen 1 tengo límite A tiende a 0 por derecha si le evalúen 1 es 2 e a la menos 1 menos e a la 1 sobre A negativo 1 sobre A más 1 más límite cuando t tiende a infinito e a la menos 1 entre t 1 sobre t más 1 menos 2 e a la menos 1 ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Cómo queda 2 menos 6 a la menos 1? Ajá voy ya le digo solo permítame que me cambie de lugar aquí agrego 1 ya le digo si evalúa usted 1 aquí ¿qué le queda? evalúa 1 va a quedar 1 entre 1 más 1 o sea 2 ¿verdad? ¿y si evalúa 1 aquí? ya lo había puesto abajo ¿este? sí 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 ah bueno sí no es que me habían preguntado cómo quedaba este ¿verdad? 2 a la e a la menos 1 ah bueno ¿sí que? ¿me entendió el compañero que me preguntó? sí gracias dele ahora vamos a la parte interesante el límite vamos a ver vamos a empezar por este t tiende a infinito esto es cero ¿verdad? sí esto es cero esto es cero el exponente ¿sí? e a la cero es uno o sea que al final todo esto ¿a qué tiende? tiende a 1 menos 2 e a la menos 1 ¿verdad? sí ahora ¿a qué tiende esto? esto de aquí 1 entre infinito perdón ya dije 1 entre cero infinito infinito ajá ¿y acá? infinito también en el exponente infinito pero negativo sí e a la menos infinito ¿qué da? menos infinito no ajá e a la menos infinito es y pasamos de cálculo 2 a cálculo 1 cero entonces tengo cero aquí y tengo infinito acá ¿cuánto es cero por infinito? forma indeterminada correcto entonces nos tenemos que llevar esto para averiguar la que tiende otra página más pero de esto no me interesa esta parte porque esta parte al final pues nosotros vamos a ver qué resolvemos y ni el menos me interesa me interesa esto ya identificamos una forma indeterminada cero cero por infinito ¿cómo nos quitamos de encima esta forma indeterminada? con los hospitales ajá sí pero ¿cómo? ¿qué arreglo el hebraico hacemos? acomodándola ajá sí pero si me dice ¿cómo la reacomodaría usted? creo que bajaría el e al denominador que daría e a la 1 entre a ajá o sea que tiene 1 sobre a más 1 e a la 1 entre a ¿verdad? así ahora hay que revisar la tendencia esto seguiría siendo infinito aquí es 1 entre 0 infinito e al infinito infinito ahora sí estamos listos entonces es menos 1 entre a cuadrado esto me queda e a la 1 entre a menos 1 entre a cuadrado ¿verdad? se va este con este ¿y qué me queda? ¿qué da ese límite? 1 sobre a la me queda solo esto ¿verdad? pero en el infinito perdón en en a en 0 por derecha disculpen esto tendería a infinito entonces 1 sobre infinito sereno cheque ya sabemos que es 0 regresamos entonces esto tiende a 0 ¿qué significa? que nuestra primera impropia converge a este valor y la segunda y la segunda impropia converge a este otro valor al final 1 por tanto convergente converge cheque alguna duda podría volver liga lo del de valor el límite a esto ahí está si me podría aclarar más el límite es integral ¿cuál límite? de la primera integral donde se hace indeterminado aquí si quiere aquí en esta parte se lo claro sí sí es que 0 por derecha evaluado en esta parte me queda menos infinito e a la menos infinito tiende a 0 luego 1 entre 0 por derecha es más infinito más 1 más infinito entonces tengo forma indeterminada 0 por infinito y para quitar esta forma indeterminada hacemos uso de este arreglo ahora tengo infinito sobre infinito y puedo usar lópiton ok gracias ese segundo límite que tiene ahí al otro el argumento ¿cómo llego a eso? ¿en cuál argumento es esto? el argumento de la expresión de límite esta 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 que estoy de esa a la otra de esta a esta ajá haciendo el hospital deriva el numerador y deriva el denominador ah ¿se acuerda del hospital? no sé si es que no escuché en el momento en que digo ah ya si aquí por eso te dejé la tendencia para recordarlo así que dele alguna otra pregunta no vamos a este que es un poquito más rápido ya perdí la cuenta 8 8 8 8 8 8 logaritmo natural de x ¿dónde está el problema en 1 o en 0? en 0 en 0 el límite cuando t tiende a 0 por derecha de la integral de t a 1 del logaritmo natural de x de x aquí es igual a la integral del logaritmo natural de x hasta casi de memoria se lo deberían de saber ¿qué queda? queda x logaritmo natural de x menos x evaluado de t a 1 ¿cierto? sí seguro ¿cómo la hacen? ¿cómo llegan a ese resultado? fórmula fórmula no integrando por partes correcto se integra por partes ¿qué tomaría para integrar por partes esa cosa? logaritmo natural común y el resto y el resto de b entonces lo derivan les queda 1 entre x integran el de x les queda x y cuando multiplican les queda x x logaritmo de x menos la integral de d de x y es donde aparece esta x de acá ¿estamos bien? cuando lo evalúan en 1 ¿qué da? si evalúan en 1 aquí ¿qué les queda? 0 0 no menos 1 menos 1 menos 1 menos t logaritmo natural de t más t cuando evalúan 0 esto es 0 esto es menos 1 ¿y qué queda aquí? logaritmo natural de 0 no es infinito si es menos infinito ajá entonces le queda una determinación porque es 0 por infinito correcto queda una forma determinada ajá ayúdenme a calcular ¿no? ¿Qué queda ese límite cuando lo evalúan? Entonces solo tengo que trabajar este prácticamente Creo que lo puedo No es tan largo Solo que lo voy a sacar Ahí voy a quitar lo que no me interesa Que es esto Entonces el arreglo Para este ¿Cuál sería? Logaritmo de T sobre T Sobre T, seguro Un arreglo natural De T sobre uno a la T Correcto, ahí sí le creo Bueno, uno a la T Perdón, uno sobre T Ajá, ahí sí O sea Esto Sí Esto es menos infinito Y esto es más infinito Uno entre T Menos uno entre T cuadrado Simplifico Y esto es menos T, ¿verdad? Por eso da cero Entonces Esto es cero Entonces es igual a menos Uno Ajá Entonces esto da Menos uno ¿Qué concluimos? Converge ¿Qué? ¿Alguna pregunta Hasta acá Lick? Sí Digamos en el examen Sale un ejercicio parecido Ese tipo de pasos Donde aplicamos El hospital Para calcular un límite Lo tenemos que incluir En el procedimiento O lo podemos hacer aparte Y seguir No, lo incluye En el procedimiento Por cualquier cosa Vamos a ver Hay dos más Nueve Queda Raíz de X Por X más 1 La dificultad Está aquí, ¿verdad? Entonces límite Cuando T tiende A cero por derecha Integral De T a 1 De X Raíz de X X más 1 ¿Esta integral ¿Cómo la hacemos? Cambio de variable Ajá ¿Qué cambio usaría? X más 1 X más 1 No creo ¿Se dice bien? El del radical El del radical Ajá ¿Cuál sería el cambio? Si me dice Z cuadrado Igual a X Z cuadrado Igual a X Es opción Sí Es opción Entonces no debo Integral Entonces el diferencial El que queda Dos zeta Entonces Dos zeta de zeta Entre Z Z cuadrado más 1 Se van los zetas Y esto queda Y esto queda Dos de zeta Entre zeta cuadrado más 1 ¿Y esto qué es igual? Logaritmo natural Logaritmo natural Seguro Agente inverso Agente inverso Correcto Tengan cuidado con las fórmulas Y zeta es Raíz de X ¿Verdad? Miren Me llevo la integral Entonces esto es Límite Se tiende a 0 Por derecha De T a 1 Cuando le evalúen 1 ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Cuánto está Agente inversa de 1 Cuarto de pi Ajá ¿Y esto qué queda? Cuando le evalúan Esto Cero 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 Y este Víjero quedaba Pi cuartos ¿Verdad? Entonces al final Esto nos da Pi medios Por tanto Converge ¿Preguntas? 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 ¿No? Eso va sencillo Y cerramos con este último 10 ¿Verdad? Creo que va a 10 Sí Cuénteme Cuénteme Podría Pasar a la última página Aquí A esta O a la En esa Cheque Gracias Dale El enunciado del ejercicio Solo se los voy a resumir Pero no lo voy a copiar Dice El potencial El potencial Magnético P En un punto En el eje De una espiral Circular Está dado por Y me aparece Una integral Impropia P igual Dos Pi N Y Y R Sobre K Integral De C A infinito De Dx Sobre R cuadrado Más X cuadrado A la Tres medios Donde N I R K Y C Son números Me piden Que calcule P Entonces Todo se reduce Este C No es cero ¿Verdad? Por si Esto es C Todo se reduce A calcular La impropia Bueno Demuéstreme Que tanto Han aprendido Voy a Pausar La grabación Un ratito Tengo Once mensajes En el chat Vamos a ver Si hay dudas Madre mía Eso pusieron Verde en el chat Gracias Porque da cero Menos uno Madre mía Cristiano Ronaldo Vamos a ver Aquí voy a dejar Solo para evaluarlo Porque la evaluación No es tan Tan larga Voy a ir a calcular Primero La integral Voy a calcular La integral Impropia Completa Que ahí se centra Toda la dificultad Pero sabemos Que esto es El límite Cuando T tiende Infinito Integral De c Hasta t De x Sobre Esto Ahora Trabajamos La integración Utilizando sustitución trigonométrica Verde que fue el camino El cambio Que vamos a considerar Es Que x Es r Tangente De teta Entonces tomamos x igual a r Tangente De teta De x Es r Secante Cuadrado De teta Diferencial De teta Triángulo Teta X R Entonces ya sabemos Que R Secante De teta Es el radical Si notan El radical Aparece En el denominador Pero está elevado A la tres O sea R al cubo Secante Al cubo De teta En el numerador Secante Cuadrado De teta Falta esta r Diferencial De teta Esto Se va Con toda La potencia Esta se va Me queda Un dos Al final Uno Entre r Cuadrado Integral Del coseno De teta La integral Del coseno Es el seno Y el seno Nos queda X Entre el radical Me llevo ahora La antiderivada Solo voy a encerrar esto Que fue el cambio De teta límite se tiende infinito de C hasta T me queda T R cuadrado luego R cuadrado más T cuadrado menos C entre R cuadrado raíz de R cuadrado más C cuadrado es un número al final, ¿verdad? en el infinito, ¿a qué tiende esto? perdón, sí, en el infinito, ¿a qué tiende esto? infinito sobre infinito no ¿ya hay una sola vez? por este límite no nos vamos a detener ¿a qué tiende? cuando T tiende infinito ¿a qué tiende toda esta fracción? infinito positivo no miren tienen una T aquí y aquí tienen una T cuadrada sometida a un radical todo esto es 1 entre R cuadrado sé que ¿estamos bien? si me puede aclarar 1 sobre R cuadrado bueno aquí voy a hacer un un pequeño rectángulo tenemos el límite cuando T tiende infinito de T sobre la raíz de T cuadrado más R cuadrado no me voy a poner a hacer L'Hôpital porque bueno pero igual si lo hacen con L'Hôpital también le va a salir la historia la historia está así voy a sacar el T cuadrado del radical cuando lo saco del radical me sale con un valor absoluto eso es de cálculo 1 me queda esto pero como tiende a más infinito esto se convierte en una T se simplifica esto es 0 y al final esto es 1 esto es 1 y hay un R cuadrado acá 1 entre R cuadrado sí, gracias listo ahora me llevo mi resultado y calculo el valor de P que es el que me están solicitando ¿verdad? como herramienta tengo entonces que P es igual voy a llevar el número porque ya tengo la impropia P entonces tengo un R cuadrado un R cuadrado de acá que va a simplificar este este y este a la vez me queda 2 pi n y por aquí me queda K por R quizás este paréntesis lo debería hacer un poquitito más grande por ya me arrepentí entonces aquí saqué el R ¿verdad? lo saqué aquí está me va a quedar raíz de R cuadrado C cuadrado menos C y en el denominador KR por la raíz R cuadrado C cuadrado y ese es el valor de P si no lo quieren sumar está bien da igual ¿alguna pregunta? ninguna ¿no? 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 Gracias. ¿Alguna duda? ¿Revisen? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay preguntas o alguna otra duda de algo que tengan por ahí, algún problema raro, no sé. Se acabe va a estar habilitado mañana a partir de las 5, de 5 a 9 creo que les había dicho. ¿Va a durar dos horas? A las 10 había dicho. ¿Había dicho a las 10? Ah, bueno. Pensé que era 9. Bueno, de 5 a 10 no hay problema. ¿Y qué más? Bueno. ¿Y dura dos horas? Mismo proceso de la prueba. Ustedes vienen, suben su procedimiento, resuelven lo que tienen que resolver, suben lo que tienen que subir. Es decir, si se les pregunta algún ejercicio de los que tienen que enviar algo, entonces lo mandan ahí mismo y luego lo apuntan siempre en su procedimiento general. Recuerde, el procedimiento general tiene un margencito, ¿verdad? Después de la hora que se cierra la prueba. Eh, perdón, el examen. Digamos, si se cierra a las 10, el examen, entonces el proceso se va a cerrar a las 11 por tarde. ¿Y siempre por medio de calificaciones? No, no, no. Solo es un intento, guapo. Ah, ok. Solo hay un intento. Cualquier cosa, por eso, bueno, igual, cualquier problema o algo que tengan, me escriban, ¿verdad? Entonces el procedimiento hasta las 11. No, 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 no. Usted termina su examen y lo ideal es súbalo. Ok. Pero, pero, ya me ha tocado que alguien viene, está haciendo su examen y tiene que salir a hacer un mandado. Cheque, se va. Y sabe que tiene hasta las 11 por tarde para subirlo. Preferiblemente, como quien dice, para salir del compromiso, haga su examen y una vez que termina su tiempo de examen, usted, este, suba su procedimiento, pues, 15, 20 minutos después, lo sube y listo. Eso es lo ideal. Pero yo sé que es sábado, casi como de fiesta, sábado, y les toca hacer algún mandado o algo en la casa, pues, pues, tienen un chancecito más. O por alguien que tal vez trabaja, llega tarde el sábado y, vaya, y tiene un ratito más para poderlo subir hasta las 11. O sea que, resumiendo, el examen comienza, bueno, va a estar de 5 a 10 de la noche. Sí. Dos horas, en cualquier momento. En cualquier lapso, ajá, correcto. Pero va a haber un lapso extra de 10 a 11 por cualquier inconveniente para subir el procedimiento. El procedimiento. Solo el procedimiento. El examen. Igual que en la prueba. Claro, aquí terminabas a las 12 y cerraba a las 12 y el procedimiento cerraba a las 2 de la mañana. Correcto. Igual que en la prueba. Ok. ¿Algo más? ¿No? Solo una pregunta. Ajá, cuéntame. En el caso de sólidos de revolución, por ejemplo, cuando el eje de rotación, cuando utilizamos arandelas, por ejemplo, el método de arandelas, y el eje de rotación está a la derecha de la región, siempre, para calcular los radios, siempre es la función de la derecha menos la función de la izquierda. Vamos a ver. Si le entendí la idea. Déjeme ver. Usted me dice, este, espérame. El eje de, por lo que me está diciendo, usted está considerando un eje de rotación que es perpendicular al eje Y, ¿verdad? Eso me está diciendo, creo. No, que es perpendicular al eje X. Ah, perdón, 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 a X. Sí, sí, sí. Es perpendicular a X. Pero me habla de una región que está aquí. Que está ahí, Alan. Ajá. Que está, pucha. Espérame que me equivoqué. Que está aquí. Algo acá y algo acá. Y que esto es una función. Que tiene, ojo, esta es una función y esta es otra función. ¿A eso se refiere? Este es su eje de rotación. ¿Sí? Sí. Y que está tomando un elemento diferencial perpendicular al eje Y. Ajá. No, sí, al eje Y, pero no estoy diciendo eso. Ajá, sí, porque si lo toma perpendicular a X, no es arandela, es casquillo. Ajá. Sí. Ah, bueno. Sí. Entonces tenemos que el eje, que el elemento diferencial está acá. Entonces, tal cual usted me lo dijo, radio grande va desde aquí hasta acá. Sí. Este es el radio grande y el radio pequeño va de aquí hasta acá. r pequeño, r grande. Ahora, usted lo otro que me preguntó era cómo lo calculaba, ¿verdad? Sí, siempre es así, la función que está en el lado derecho menos la que está en la izquierda. Es que a veces yo... ¿Se es específico? Me ponía... ¿Aquí? Si esto es A, por ejemplo, dígame cuánto es R grande y cuánto es R pequeño. R grande sería A cuadrado menos G de Y al cuadrado. No. B, perdón. A menos G de Y al cuadrado. Ajá. Bueno. El radio, le dije yo, no en la fórmula. El radio solo es A menos G de Y. Que usted en la fórmula lo pone al cuadrado es otra historia. Sí, lo leo al cuadrado. Ajá. Sí, es la costumbre. Ajá. ¿Y el radio es pequeño? Sería A menos F de Y. Correcto. Y ahí usted los ubica en su fórmula y listo. Sí, entonces, sí, tenía esa duda, no sé por qué a veces me... ¿Se confunde? Sí, a veces me confundía con eso. Como que dudaba ahí por la posición del eje. Ya, ya, ya. Hay una idea más bien. Fíjense que recibió un par de consultas de una situación así. Se las voy a plantear. Ah, Lick. Ajá. En el caso de casquillos, por ejemplo, cuando el eje de rotación, así, digamos, esa misma área. Ajá. Con casquillos, que el eje de rotación estuviera arriba de la... De la región. Siempre perpendicular al eje Y. ¿Cómo así? ¿Aquí? Ajá. Perpendicular al eje Y. Si quieres lo planteo mejor. Sí, ahí. Si quieres lo planteo. ¿Me repite? Mi eje de rotación está arriba, me dijo, ¿verdad? ¿La región? Ajá. La región abajo. Abajo. Aquí. Sí. Y utilizando casquillos. Para usar casquillos aquí, entonces, mi elemento diferencial debería de estar perpendicular a... Ajá. Y, entonces, para calcular el... Ajá. Para calcular cómo se llama el radio. Ajá. Pero... Que va del eje de rotación al elemento diferencial, va. Aquí hay un detalle. Entonces... Ajá. Solo déjeme sacarle... Colocar todos los elementos para poder contestar su pregunta. Permítame. ¿Esta es una función? Esta es la otra. Esto es... O el valor de esto es A. Entonces, usted me estaba preguntando por el radio. El radio va... Del eje de rotación... Al elemento diferencial. Esto es el radio. Cuidado con sus micrófonos. Y hay algo que tiene que tomar en cuenta, que es esto. Este se llama Y. Ajá. Que va del eje X... Al elemento diferencial. Eso es Y. Sí. Sí. Entonces, en ese caso... El radio sería... A menos Y. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué opinan, compañeros? Entonces, recordemos... En esta parte... Sería... ¿Cuánto vale aquí? Vale A, ¿verdad? Entonces, la ecuación que tienen ustedes es... A igual... A R más Y y despeja. Y queda lo que el compañero mencionó. Ay, perdón. Queda lo que el compañero mencionó, que es... R igual a A menos Y. ¿Sí? Tal y como el compañero lo dijo, así queda. Está cheque. Entonces, Elick, ya es que... Sí, la verdad es que... Ya viéndolo así, de esa manera, ya... Como que... Duda menos uno. Es que yo... Yo como que... Debido a que estaba arriba, entonces decía yo... ¿Cómo le resto? Resto primero la llevo. Primero... Primero el número. No sé por qué me confundí con eso. Ahora sí estamos cheques. Pero ya. Listo. Sí, ya. Bueno. Cheque, gracias. Atlanteo, la idea que les comentaba. Recibí una consulta. La consulta era así. Voy a ubicar los ejes, ¿verdad? Los ejes coordenados. El problema era más o menos así. Estos son mis ejes. Tengo aquí el eje de rotación. Para que se vea diferente. Este es el eje de rotación. Pero sucedía un pequeñísimo detalle. Aquí es el eje de rotación. Este... La situación que me planteaban era la siguiente. Querían aplicar casquillos. El problema de aplicar casquillos acá... Es... Que mi eje... Y mi eje Y... Vale aclarar... Está atravesando la región. Yo sé que cualquiera me va a decir... ¿Pero por qué usted quiere aplicar casquillos, señor? Si es más fácil aplicar arandelas... Y hay menos confusión. No sé por qué me preguntaron por casquillos. Entonces... Mi única duda surge... En esta parte. Recuerdan que hay una distancia... Al tomar un elemento... Paralelo al eje Y aquí. O paralelo a mi eje de rotación. Es la distancia en X. Pero la distancia en X... Para valores positivos es X. Para valores negativos... Es menos X. ¿Por qué? Porque hay un valor absoluto de por medio. Porque en esencia... Todo lo que yo les plantee... Siempre estaba a la derecha... Del eje Y. ¿Recuerdan eso? Yo quiero... Entonces la idea que yo le dije a la persona fue... Mueva Y. Entonces la historia de mover Y aquí... Más o menos... Va así, miren. Voy a colocar valores. Yo no sé cuánto hay... De aquí hasta acá. Entonces le voy a suponer... Que aquí está A. Entonces... ¿Qué voy a hacer yo? Lo que estoy haciendo en esencia... Es desfasando esto. Vamos a ver... Vamos a ver si me dejan mover lo que quiero. Esto les digo que quiero que hagan. Desfasen los ejes. ¿Me explico? ¿Ven lo que hice? Entonces... El valor de A... Hace... Que... Este... Ya no valga lo que teníamos inicialmente... Sino que ahora es... Lo que tenía inicialmente... Más A. ¿Me siguen? Es como cuando mueve un vector al origen. Algo así. Entonces... ¿Por qué lo hago? Uno... Así estoy seguro que la distancia del eje... Al elemento diferencial... Solo es X. Y dos... Es el mismo sólido. ¿Por qué? Porque no estoy ni cambiando el eje de rotación... Ni estoy cambiando la región... Porque sigue rotando en torno al mismo eje. Miren... O sea... Que ustedes... Se van a mover... Y esto va a seguir rotando. Se va a formar el mismo sólido. Lo que estoy cambiando... Es mi sistema de referencia. Eso me permite a mí... Este... Estar seguro de mi planteamiento. No sé si me di a entender. Entonces recuerden... Ustedes... Estábamos acá. Entonces... Para este valor de aquí... Que era X igual a B... ¿Cuánto va a valer... En el siguiente momento? B más A. Ajá. Pero A recuerde que es la distancia, ¿verdad? Entonces ahora... Cuando usted traslade el eje... El eje Y... Dice usted... Ah, bueno... Si yo traslade el eje Y... Si quieren traslade el eje Y... En otro color... Usted lo está moviendo aquí el eje Y... Al mero vértice... Para no complicarme... Oye... Yo lo puedo correr hasta donde yo quiera... El eje B... El eje Y... Pero... ¿Para qué lo voy a mover tan lejos? Lo muevo ahora... Este... Hasta el vértice... Entonces... Estoy logrando... Que mi nuevo eje Y... Se está corriendo... El eje Y a la izquierda... A unidades... Entonces... ¿Qué efecto va a tener ese aquí? Ya me dijeron ustedes que es... X más A... Pero en esencia... Si A representa el valor en el eje... O sea que aquí tengo... Aquí tendría yo A... No sé si me entienden... Voy a volver a quitar la línea... Bueno voy a quitar... La línea azul esta... La voy a quitar... Si yo... Así como lo tengo aquí... Esto sería A... El valor en el eje... Como que dice... Menos 3... Vaya... Eso es A... Entonces... En el nuevo... En el nuevo sistema de referencia... Que es el que acabo de borrar... Que es la línea rara... Que puse aquí... Entonces... Referido a este nuevo eje Y... Esta sería entonces... X... Va a ser igual... A... B... Menos... A... ¿Verdad? Esa es la X... Entonces... Ya automáticamente... Tengo mi eje Y aquí... Ya mi eje Y... No va a estar ahí... Un poquito... Ya sé que ahora este es... X menos A... Ya eso me marco en la distancia... Pero... El problema... No es el eje de rotación... El problema son las funciones... Porque esto era una función... Pero ya... Estaba referida a este... Entonces... ¿Cómo va a ser la historia ahora? ¿Cómo va a ser la nueva función? Sumamos 4 en X... A cada función... Suma 4... Rezamos 4... Para que sea... Bueno... No 4... Resta en la X... El valor de A... O sea... Hace un X menos A... En las nuevas X... O sea que... Esta que antes... Tal vez se llamaba... Antes... Esta se llamaba... F de X... Ahora se va a llamar... En la nueva... En el nuevo Y... F de X menos A... ¿Me entienden? ¿Me entendieron eso o no? Si no les muestro con una función... Toma una función cualquiera... F de X... Espérame que tengo mi teclado... F de X... Igual a... X cuadrado... Que quede con X cuadrado... Da igual... Ahí está el X cuadrado... Entonces... Yo quisiera... Mover mi eje... En este caso... Quiero mover el eje... Y ahora... Por ejemplo... En esa función... ¿A dónde está el menos 4? ¿Qué tendría que hacerle... Esta función yo para eso? Sumar 4... Sumarle 4 en la X... ¿Cómo así? Recuerden... Lo que yo quiero hacer es... Mover el eje... O... Vaya... Si no quieren mover el eje... Piensen... En que el eje queda fijo... Y lo que quiero yo es... Correr todo a la derecha... Tal vez... Te resta... A la función... Yo quiero... Miren... Que el eje pase por este punto... Ahora vaya... Eso es lo que quiero yo... Que el eje pase por este punto... Si el eje pasa por este punto... Ahora... A mí me gustaría ver el eje... Y aquí... Entonces... ¿Qué le estoy haciendo a la función? Sumar... Sería... F de... X más 2... Más 2... Vamos a ver qué pasa con más 2... Miren lo que pasó... Más bien se corrió... Hacia el otro lado... ¿Ustedes cómo deberían...? Es menos 2... F de X menos 2... Menos 2... Correcto... Miren... Es la función que está en azul... Seque... Entonces así ustedes... Desfazan las funciones... Porque lo que hacen es correr la función a la derecha... O sea... Corren todo a la derecha... Me explico... Para que toda su región quede... En el primer cuadrante... O en el cuarto... Cuadrante... Y así solventan el problema de no estar pensando... Pero es que el profesor nunca hizo nada... Con una región a la izquierda... O sea... Una región en el segundo... O en el tercer cuadrante... Todo lo trabajé en el primer cuadrante... Cheque... Entonces eso hacen... Desfazan las funciones... O sea... Corren la función a la derecha... Y para correr una función a la derecha... Lo que hacen es que le evalúan en X... Menos el valor que ustedes quieren que se corra... Entonces miren... Si ustedes le ponen... Voy a ver... Un deslizador... Ustedes... Para los valores positivos... Miren... Ahí ustedes la mueven la función... Hacia donde ustedes desean... Dejan fijo el eje... Y lo que hacen es que la mueven... Ustedes dicen... Ah... La quiero mover hasta aquí... Así como les dije... Es como que yo tenga el triángulo... Tengo el triángulo... Y el triángulo antes estaba aquí... Porque el eje Y lo cruzaba... Entonces ahora... Ah... Voy a mover esta... Vaya... Tal vez... Miremoslo de esta forma... Voy a agregar una función más... Una G... De X igual a... X menos X cuadrado... Uy... Más uno... No, más dos... Ahí... Entonces mire... Esa es la región que usted tiene... Entonces ahora... Yo quiero... Mover la región... ¿Verdad? La mueven... Pero la quieren mover a la derecha... Entonces... Voy a tomar una G... De X... Menos... El valor de A... Entonces la cuestión es... Tengo que mover toda mi región... Ah... Para esta... Miren... Eso es lo que hacen ustedes... Buscan el intercepto... Y lo mueven... Eso... Y ya su región... Ojo... ¿Verdad? Si mueven la región... Tienen que mover... El eje de rotación también... ¿Me explico? Entonces... Estas corridas... De aquí... Ustedes buscan el valor... Miren... El valor de corte es menos uno... Entonces... ¿Qué hacen? Cambian la A... Por uno... Por uno... Y ahora... Observen... Ya no está esta... Ni está... Esta otra... Y ya está corrida su región... Solo buscan la componente en X del intercepto... O sea... La distancia... Y lo desfasan... X menos a cada función... Y ya está corrida... Y ya solo tienen la parte algebraica... Y plantean su integral... O sea que... Eso fue que lo... Me habían estado... Me preguntaron... Casualmente... Dos o tres personas... Me escribieron... Para decirme qué hacían... Cuando pasaba eso... Bueno... Entonces... Por eso fue que... Decidí... Explicarles... Lo que hacen es correr la función... A la derecha... Y obviamente... Si el eje de rotación estaba en 4... ¿A dónde va a estar el eje de rotación ahora? Si desfasé la función... Es una unidad a la derecha... Va a estar en 5... Recuerde... Usted va a tener... Miren aquí... ¿Se acuerdan que yo cambié todo por X menos a? ¿Verdad? Y antes... Era X igual a 4... Entonces... El nuevo valor de X... Que nosotros teníamos... Antes era 4... Ahora va a ser... X menos 1... Igual a 4... O sea... X igual a 5... O sea que mi eje de rotación... Estaría aquí... Y ahí rotan... Y ya... Se acabó el problema... Eso para que no partan la integral... Y que no estén pensando... Que si es positivo X o negativo X... Siempre que vean que la región está a la izquierda... Muevanla a la derecha... Y desfasan todo a la derecha... Y ya... Es el mismo sólido... Recuerden... El sólido... No va a cambiar... Si no cambia la región... Y no cambia el eje de rotación... Si eso no se mueve... O sea... Si se mueve todo... Corrido... Entonces... No va... No va a haber un cambio... En el planteamiento así... Obviamente... ¿Verdad? Cuénteme dijo... Una pregunta... Entonces... Si el área... El área cotada entre las funciones... Se desplaza hacia arriba... Hacia abajo... Entonces el área del sólido de revolución... Tampoco cambiaría... No... No cambiaría... En todo caso... Si tuviéramos el área... Entonces en el cuarto cuadrante... Lo podríamos tan solo desplazar hacia arriba... Entonces... Sí... Pero si está en el cuarto cuadrante... Se puede calcular... El detalle es que está a la izquierda... A la izquierda del eje Y... Es por la distancia... Por eso es que... No sé si han notado... Que los libros... Pues ni lo mencionan... Porque lo que hacen son los corrimientos... Corren la función... Y ya usted... Ya usted queda... Exactamente... Donde... Estábamos... O sea... Como lo hemos planteado regularmente... Pero si está abajo... No... No pasa nada... Pero igual... Lo podemos ver... Si usted... Si su cuestión es que esté... En el primer cuadrante todo... Lo mueve... No hay ningún problema... El sólido no se va a cambiar... Porque como está... Está rotando la región... La región es la que se mueve... ¿Cheque? Cheque... ¿Listo? Bueno... Si no hay preguntas... Puede ser que se hay una... No... Si no hay preguntas... Eso sería todo... ¿Algo más? Sí, Lee... Cuénteme... Ayer le comenté... De que... Para encontrar los límites de integración... Cuando al igualar ambas funciones... Le quedaba... No un X al cuadrado... Sino que... Un X a la 4... O mayor... Que... Usted me dijo que se aproximaban los valores... Pero en sí... No, no, no... El detalle es que... Hay una ecuación... Que a mí me... Que me plantearon... Que creo que la plantearon... En uno de los dos grupos... Que fue en el grupo a las 2 de la tarde... Que esa ecuación... Este... No tiene una solución real... Una solución... Racional... O entera... O sea... No la podemos calcular nosotros... Con el álgebra... Entonces... Lo que procedería es... Aproximarla... O agraficar la ecuación... Para... Saber dónde corta el eje X... Pero eso... Espero que no suceda... En una evaluación... Porque si pasa eso... El error es mío... Ya... ¿Me explico? Pero la forma de solventar eso... Es... Aproximando la... El corte... Se lo aproxima... Unos 4 o 5 cifras decimales... El punto de corte... Y ya con eso se fue... Pero... Ahí ocuparía un método numérico... O... Lo grafica... Vaya... Como que usted tenga... Por ejemplo... ¿Recuerda la ecuación? No sé si... Sí... Sí... Se las puedo dictar... Ajá... Mire... Una era... Y... Igual a... La ecuación... La que le quede ya... Ah... X a la 4... Permítame... X a la 4... Más 2X... Más 4X... Más 4X... Más 4X... 2X al cuadrado... Disculpe... Más 4X... Menos 3... ¿Eso? Ahí están los cortes... Entonces usa el que le... Porque si esa es la ecuación... Esos cortes de ahí... Le escriben a usted... Los valores que satisfacen la ecuación... Ajá... Sí, es que... Se va con Desmos... Desmos le da una idea de los... De los valores... No, claro... Claro... Pero para encontrarlo... Eso dice... Solo con Newton Raphson... Que es más rápido... Eso sugiere... Sí, eso... Eso sugiere... Pero como le digo... Newton Raphson... Es un método... Que no es del curso... Sí... Entonces... Para una tarea... Digamos que uno solventa... Pero para un examen... El error es mío... Entonces yo tengo que arreglar el problema... Para que no pase eso... Ah... Ok... En una tarea... Pues... Investigar... Consiste en que usted... Ah... Bueno... Voy a aplicar Newton Raphson... Dice usted... Usted aprende... Calidad... Pero en el examen... Sí... No... No debería de salir nada así... Dele... ¿Algo más? Muchas gracias... Dele... Dele a la orden... ¿Alguna otra pregunta... Jóvenes? Yo tengo una duda... Con respecto a una integral... Ajá... En caso que le quede... Integral... De... De X... Sobre... Sobre una ecuación cuadrática irreducible... Vamos a ver... Vamos a ver... Una ecuación cuadrática irreducible... En un integrando... No tiene sentido... Tal vez... Una cuadrática irreducible... Pero sin ser ecuación... Como por ejemplo... De X... Sobre X al cuadrado... Menos 3X más 1... Ajá... Completa cuadrados... Y le quedaría una... Una tangente inversa... Sí... Con unos números bien feos... Pero una tangente inversa... Sí... Sí... Solo esa era mi... Ajá... Sí... Pero... Le corrijo algo... Su denominador... No era una ecuación cuadrática irreducible... No es... No se... No se dice así... Ecuación cuadrática irreducible... No... Porque no es una ecuación... Usted tiene... Un polinomio... Cuadrático irreducible... Ahí sí cae... No es una ecuación... Cuando uno habla de una ecuación... Es porque tiene la igualdad... Y todo eso... O sea que... Cheque... Dele... ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? A veces las ideas son las que nos salvan... No es... No es... Tener... Conocimiento... Pleno de todo... Sino las ideas... Mi idea... Me salva... Porque a mí no me sirve de nada... Saber todo... Si no tengo la idea... Para poder solventarlo... Esa idea es la que lo salva a usted... Todas las preguntas que se les ocurran... Son ideas... Para ustedes... Son ideas... Para ustedes... Bueno... Si no entonces aquí lo dejamos... Ya los dejo de molestar... Cheque... Voy a parar la grabación entonces...